¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El de hoy vamos a analizar y voy a comentar lo que yo pienso acerca de los resultados de la comparación entre Kevin Lebron y Arnold. En la primera pose de frente doble bíceps tenemos dos estilos muy distintos. Arnold con una manera de posar muy clásica y Kevin con una manera convencional. Arnold con un vacío y Kevin con la pose normal. Dieron ganador a Kevin. Estaba muy cerrada la pelea. A mí me gusta más cómo se ve Arnold. Ahora vamos a la pose de pecho velado. Kevin Lebron ganó. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Vean la condición de los glúteos, la separación entre el hombro y el bíceps. Además de que los tríceps de Kevin son los muchos superiores. Y Arnold ganó en el pecho pero la pose general se ve yo aquí. Ahora la pose de espaldas. Vean el condicionamiento en la espalda baja y los dorsales anchos de Arnold. Además de que los bíceps, el pico lo tienen muchísimo mejor que Kevin. Además vean las pantorrillas. Ahí se ve muchísimo la diferencia. Definitivamente Arnold. Ahora pasamos a la pose de expansión de dorsales. Vean el tamaño de los hombros posteriores de Kevin. La densidad y la anchura de la espalda. El tamaño de las piernas y las estresiones en los glúteos. Definitivamente gana Kevin y por mucho. Ahora pasamos a la pose de abdomen. Esta no es la pose convencional digamos de abdomen. Pero fue la que yo encontré de Arnold. Así que es una muy parecida a la de Kevin. Y si. Este Kevin gana y por mucho. Vean la diferencia de condicionamiento. Distracciones en el pecho de Kevin. Los oblicuos. El abdomen muy bien definido. Los hombros. Definitivamente Kevin. Y esta pose creo que nadie le puede ganar a Kevin. Vean la densidad. La redondez. El tamaño. La definición. Esta pose la satura Kevin. Muy bien. Arnold se mira muy grande. Pero esta pose es de Kevin definitivamente. Líticamente. Pasamos a la pose de tríceps. En esta foto. Arnold es muy joven. Es muy difícil hallar fotos de Arnold. Haciendo la pose de tríceps. Esta fue la única que encontré. Y pues aquí de nuevo gana Kevin. Gracias al condicionamiento. Arnold se ve bien. Tiene un tríceps muy grande. Hombro. Pecho. Pero se mira como blando. Digámoslo así. Bueno. Kevin gana. Y por un buen margen. Ahora pasamos a la pose de más musculado. En forma de cangrejo. Como lo dicen. Esta pose si definitivamente la gana Arnold. Aquí pasa al revés. Es un Kevin joven. Digamos del año 92. Creo. Y Arnold pues ya en su. En su etapa. Cuando estaba de ganador. Definitivamente Arnold se mira mucho mejor. Y esta pose. Arnold fue ganador. Kevin lo hace muy bien. Fíjense. Se defiende muy bien. En contra de Arnold. Pero definitivamente Arnold. Esta es su pose. Su signature pose. Digámoslo así. Su pose clásica. La que lo hace famoso. Digamos. Y pues en general. Una batalla algo pareja. 60-40. Ganó Kevin LeBron. Estoy de acuerdo con los resultados. Así es que ustedes díganme. Que les parecieron. Estén de acuerdo conmigo. Suscríbanse a mi canal. Compartan el video. Y denle like.